Y el jueves fue el sexto día de la festividad del Día Nacional de China, que tiene una semana de duración. Los viajeros chinos han comenzado sus viajes de regreso. Los puntos más importantes han incluido la zona de Beijing, Tianjin-Hopei, el delta del río Yangtze y el delta del río Perla, que son las regiones más desarrolladas de China. El volumen de pasajeros diarios de la red ferroviaria superó 10 millones en los primeros cinco de los siete días de vacaciones. Según la Administración Nacional de Turismo de China, el miércoles se produjeron 83 millones de visitas a atracciones turísticas, una subida del 10% en comparación al año pasado. El gasto durante las vacaciones ha alcanzado 66.500 millones de yuanes. Las estadísticas también han mostrado que el número de turistas chinos que viajan al extranjero ha experimentado un crecimiento acelerado. Más de seis millones de personas van al extranjero para disfrutar sus vacaciones, una cifra récord. Países de la región como Japón, Corea del Sur o Tailandia están entre los favoritos. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido también han acomodado a más visitantes de la parte continental, con un incremento de entre el 40 y el 60% en comparación al año pasado. Además del aumento de números, la mentalidad de la población viajera también está cambiando. Con el mayor dominio del inglés entre las generaciones más jóvenes, el flujo de viajeros independientes ha experimentado otro incremento en los viajes al extranjero. Además, en lugar de corretear a lo largo de puntos turísticos con selfies, los visitantes chinos muestran más interés en tours que descubren lugares con profundidad y gasten de manera más racional. CCTV en español.